Bienvenidos a otra video de acción A este canal, a este su canal Gracias a toda la gente que está apoyando este tipo de contenido Sabemos que es un contenido diferente Pero queremos entretener a la gente en esta cuarentena Aparte del programa que tenemos Aparte de la video de acción Aparte del confesionado También va a haber monólogos El canal sigue creciendo para que tú te diviertas Y gracias a toda la gente que está apoyando este contenido Es un héroe el Iwakant Aunque aún no lo sepa Y hoy nos toca video reaccionar a videos de las clases en línea Es algo nuevo que estamos viviendo Es algo que mientras nos acostumbramos Vamos a seguir cometiendo errores Como los que nos vamos a reír el día de hoy Así que vamos a video reaccionar a este video Y es algo que me estuvo comentando la gente Que quisiera que yo video reaccionara Entonces vamos a esta subireacción de Alan Salvares Pobre cosita fea A ver Hola profe Hola Te quería enviar un mensaje por qué En el taller de religión En el primer punto que es Buscar la cita bíblica a Génesis 13 ¿De qué testículo a qué testículo es? ¿De qué testículo a qué testículo a qué testículo? Se mabó Creo que es el mismo niño que le dice Oiga profe Yo soy Giovanni Ya no le voy a mandar Este La tarea Porque ando muy estresado Creo que sí siento que es la voz del mismo niño No sé por qué Pero bueno Va Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Dice Robinson Que para apagar los micrófonos Al F4 Vamos a ensayar Al F4 Para que se le aplicaban al maestro Me encantó Me encantó que abajo Le picaba ahí Para que se le quita Bueno ya 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 Vamos a ver Ya vamos a ver Sí 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 ¡Tú! ¡Oh my God! ¡Oh! Qué vergüenza Güey Qué vergüenza Que salga tu bato Con Con Bueno Mira amiga De verdad De verdad De corazón Si tus amigas ven ese video No te van a criticar te gusta el pepino no voy a tocar el tema ustedes si quieren investigar sobre él hay contenido en la plataforma les pido que hagan investigación les dejé el documental no sé si alguno lo vio alguno de ustedes vio el documental literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista la clase y que va a dar por terminado el módulo porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases o sea, ¿tú crees en serio que eso es lógico? o sea, ¿estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas? todos estamos bien imputados ok, ¿Carlos? ¿era tu micro? está bien pepino bien pepino o sea, yo creo que depende de las standards éticas de la profesión y en realidad he escuchado que el trabajo social tiene muy alto ¡oh, Dios mío! ¿qué es eso? ¡oh, no! ¡oh, le valió! ¡le valió, madre! ¡ah, ja, ja, ja! ¡ah, ja, 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 ja! ¡oh, no! ¡oh, no! ¡oh, dejó la cabra en prender y se puso a mi árbol! o acá no sé, pero... ¡mamo! ¡ah, ja, 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 ja! scandales happen all the time the question is how do democracies respond to those scandals and what will it mean for, uh for the wider region I think one of your children has just walked in I mean, shift it, shifting shifting sands in the region do you think relations with the North may change? I mean, it's a tragedy I would be surprised if they do the, um... pardon me pardon me my apologies my apologies what will this be for the region? my apologies North, uh... sorry North Korea North... South Korea's policy choices on North Korea North Korea's policy choices on North Korea I mean... ¡ah, ja, ja, ja! ¡Qué divertido es eso! ¡No, mamá, weón! ¡Qué pedo, weón! Típico que te pase ese pedo típico que te pase ese pedo típico, la verdad, la verdad a cualquiera le puede haber pasado pero qué oso, weón lo que me encantó es la mamá que que diga cho madre porque sabe que va a meter un pedo a su vato y... no, no, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien o sea, qué sigue una mano una mano ¿y cuántos dedos tiene esta mano? cabrón ¿me ayudan a contarlos? ¿verdad? ¿no? 2 3 4 5 6 ¡Ay, qué listo! ¡Era la mano de un reptiliano! ¡Ajá, ja! Queremos que todo nos bale la papaya Queremos que todo nos bale la papaya Piché huerco es malo ¿Acaso no lo viste venir? Mediante adquirimos aprendizaje ¿Sí? Ay, fue puerco Ay, muchachos, qué pena Esperen que es que hubo una balacera Hoy es un gran día Para morir Ay, no mames Estos de Culiacán, güey Estaba dando clase Disculpen, muchachos Es que acaban de aquí levantar a alguien Déjenme, voy a checar a ver si no es alguien de mi familia Qué oso, güey Cuando tu barro es peligroso, güey Cuando tu barro es peligroso Ok, vamos a ver este que sigue No, mames No, qué mujer tan vulgar Bueno Ay, güey, mi gente bonita Hasta aquí la reacción a Clase en Línea Si les gusta podemos ver una segunda parte Realmente me gustaban mucho los videos Pero bueno Espero les haya gustado esta reacción Se pasan un ratito a menos Escriban en la caja de comentarios Qué les pareció el video A qué más quieren que video reaccionemos Denle me gusta a este video Y compartan y suscribanse a este canal Activen la campanita de notificaciones Para que les avise cada que subamos videos Porque estamos subiendo de nuevo contenido de todo Estamos subiendo video reacciones Estamos subiendo confesionario Estamos subiendo programa Y también vamos a seguir subiendo monólogos Para que te diviertas Cada semana Siempre va a haber contenido en este canal Para que tú te diviertas Gracias a la gente por el apoyo Nos vemos en la próxima video reacción De Alvaro Solano Gracias a la gente por ver el video reaccionario